Tras el aumento de lluvias en las últimas semanas, existe la probabilidad de inundaciones. Por ello, desde la empresa Aguas del Páramo nos brindan algunas recomendaciones. Las fiestas decembrinas estarán pasadas por agua. La razón, el fenómeno de la niña se ha fortalecido y podría aumentar la intensidad y frecuencia de las lluvias en el país. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, informó que las condiciones del fenómeno de la niña están presentes. Una de las principales recomendaciones que queremos darle a toda la comunidad, tanto de zona urbana como del Magdalena Medio Sonzoneño, que es donde estamos presentes como empresa de servicios públicos, es que por favor no arrojen los residuos sólidos a los sumideros o a las vías. ¿Por qué? Eso genera que al caer fuentes tempestades o puede ser una pequeña o leve brisa, estos residuos se vayan directamente a la red de alcantarillado. Esto genera un colapso de la red de alcantarillado y no va a tener la posibilidad de evacuar directamente a la fuente o al punto de descarga, que es la planta de tratamiento de agua residual, y va a generar inundaciones en las viviendas. Entonces, nosotros generalmente qué hacemos como para tratar de que esto se evite. Tenemos personal en la zona urbana y en el Magdalena Medio que se encarga de la limpieza de los sumideros, pero el asunto es que no tenemos una persona a las 24 horas en cada sumidero, entonces, claro, las basuritas que van arrojando ahí se van yendo por la red de alcantarillado. Esto nos genera colapsos en Puerte Aguacero que ya se han presentado varias ocasiones. No va a ser la última vez, tampoco es la única parte donde esto se presenta, pero también es por la inconsciencia de la ciudadanía de que esto se genera por arrojar directamente las basuras como a las vías. Se señala desde Aguas del Páramo que cuando se realiza limpieza a los sumideros, gran cantidad de desechos son encontrados allí. Por eso, se hace un llamado a sacar los residuos sólidos el día que corresponda. La recomendación a todos los constructores, a las personas que se desempeñen en construcción, no solamente de viviendas, sino de infraestructura vial que también se ha presentado, todos los residuos, escombros, material de construcción que ya no sirven o que no va a ser utilizado, que lo dejan a la intemperie, claro, cae en Aguacero y se lo arrastra a la red de alcantarillado. ¿Qué pasó cuando trajimos el Vactor a principio de este año? Se retiró mucho material, mucha arena, digamos que escombros, se retiraron mucho material de este tipo. Si no tenemos colaboración de parte de la comunidad, así se haga ese mantenimiento anual y así se haga limpieza de sumidero semanal, pues no vamos a poder porque todo eso va a la red de alcantarillado. El agua siempre busca su salida y se nos va a la red de alcantarillado y nos inunda no solamente la planta, sino también muchas viviendas de la zona urbana que están en alto riesgo. Desde esta entidad se hace un llamado enfático a disponer correctamente los residuos para prevenir inundaciones, así como informar ante cualquier inconveniente con la red de alcantarillado.